Gracias César, gracias Mónica, vuelve la alegría, vuelve la diversión y el entretenimiento al escenario central de No Hay Dos Sin Tres. Les pedimos a los muchachos de la 57 que me lo suelten a la Tota Santoyani que estoy solita para largar el show, por favor, tantos problemas, porque le faltaba la cédula verde, tenía el número del motor limado y no tenía la patente, muchachos, sabemos que andan auto choreados, dale, después te mando dos cajanos de cerveza. Hoy, hoy, hoy rifamos una 4x4 totalmente desmantelada para volver en casa con los chicos. Gentileza de Desarmadero, el Punga, todo para el afano. Y con ustedes, estos son, aquí están, los pibes forros. Buenas noches, estos son los pibes forros. La música de Ava, 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 con todo comienzo del asalto. Vuelve el calento, de nombre de un río, con ustedes, los pibes forros. Todos los pibes forros aprovechamos que en la facua nadie está y afanamos con total impunidad. Dicen que no es la ley de la selva, ahora quieren controlar y pusieron a un león a gobernar. ¡Sí, sí, sí! Ay, qué miedo me da, gobernador solar. Dame, dame, dame la chata o el coche, con los pibes forros te quedas como alá. Dame, dame, dame todo tu dinero, parezco a la selva en su divorcio con su alá. Los pibes forros van a estar hoy a las dos de la mañana en el hard rock boliviano del Bajo Flores. A las dos y media en el embargo bailable de José C. Paz. A las dos cuarenta y cinco en la chota Jackson de Pilar. A las tres de la mañana en el pezón mordido del Montserrat. A las tres y diez en el espejo maldito de Adrogué. A las cuatro de la mañana en la coturra transpirada de González Kazán. Y a las cinco de la mañana si llegan en ese premio café. ¡Te puso del este! A la mano del pibe, un piso nos llevamos hasta el colchón y no nos pudo correr por la lesión. Menos mal que nos fuimos a los de Arrea, el exparido estaba ahí repartiendo como moja metalí. De atrás afano yo y afano a la rica. Dame, dame, dame todo tu dinero, parecemos novio de Susana y Casán. ¿Qué más? Ya gobernaremos Santiago del entero, total allá dos Juárez robaba mucho más. Somos cuida coches en todas las cuadras, somos como un nuevo impuesto municipal. Por una moneda te lavamos la rancher, si no lo das nada te la vamos a panar. Mi mejor no soy, de la gorra de cada chifra voy, y me gusta balear, a la luna seccional. Mi mejor no soy, me dio dos penales que chupendo hoy, pero si hay que cholear, no me para ni arreglar. ¡Sí! ¡Con talento de los fines borros! ¡Y se termina! ¡Sí!